Música Música Cuando yo debo encontrar en el campo abandonado, yo le encuentro de mi tristeza, yo le encuentro de mi tristeza, ay, ay, ay. Música Música Cariño y amor, gracias a Dios, nunca me ha faltado, por eso me dicen, mil amores compadres. Música 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 Que me importa que no me quieras, que me importa que no me quieras, cariño no me de faltar, cariño no me de faltar, mamita. Música 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 Música